El Hambrela Sky Albacete celebraba este viernes, 7 de junio, una verdadera fiesta para inaugurar el Hambrela Sky, el cielo de paraguas que ya inunda las principales calles de la ciudad para protegernos del sol. Se trata de una iniciativa promovida por la empresa Res, que adquirió Ingeteam hace unos meses con el compromiso de seguir apostando por Albacete y la sostenibilidad. El Hambrela Sky ha convertido Albacete en una de las ciudades que visibiliza la importancia de protegerse del sol como prevención frente al melanova de piel, contando también con la colaboración del Ayuntamiento y de la Asociación Española contra el Cáncer. De esta manera, más de 2.000 paraguas de diferentes colores garantizarán la sombra en las calles céntricas de la ciudad, ofreciendo a la ciudadanía disfrutar de sus compras o de paseos protegidos del sol, especialmente en las horas de temperaturas más altas. Sobre las 7 y media comenzaban las actividades programadas para celebrar la inauguración de esta infraestructura que ha contado con la participación de multitud de público. Violines en la Plaza del Altozano, flautas junto al edificio Legor Buro y un espectáculo de danza itinerante con cinco pases para celebrar esta importante iniciativa. Representantes de la empresa Res, del Ayuntamiento, de la Asociación Española contra el Cáncer de Albacete y de diferentes colectivos de la ciudad se han dado cita para inaugurar esta infraestructura que se extenderá hasta el mes de septiembre.